Con el caso de Romina Tejerina, digamos, lo que creció en Jujuy son las organizaciones de mujeres. Se armó, digamos, la organización en San Pedro, que es Casa de la Mujer María Conti. María Conti fue una de las que nacionalmente organizó todo el Movimiento Nacional por la Libertad de Romina. León Gieco sostiene la Casa de la Mujer de María Conti de San Pedro y es una de las dos casas que en Jujuy tiene un refugio para mujeres en situación de violencia. Son, digamos, siete años que yo llevo la defensa de Romina Tejerina, pero en realidad son diez años en el que el Movimiento de Mujeres, y en especial de Jujuy, viene luchando por su libertad y que hoy, digamos, lo consigue, ¿no? Pero después, digamos, hemos tenido muchos abusadores, muchos casos, en los que casos concretos de situaciones similares a las de Romina pusieron al Movimiento de Mujeres en acción y fuimos arrancando conquistas. Todos tenemos una situación en la que no se le cree a la víctima. Menos aún se le cree a una víctima cuando denuncia tiempo después del abuso. Por ejemplo, en el caso de Romina tenemos, por ejemplo, una joven abusada durante diez años por el padrastro, también abogado, y que denunció después de diez años, entonces no se le cree. Tenemos otra víctima que fue abusada desde los siete hasta los catorce años, le contó diez años después, digamos, a la familia, hicieron la denuncia hace ocho meses y no se le cree. Tuvimos el caso del abogado Torres, donde aún estando imputado con pericias psicológicas que determinaban el grado de daño que este abuso le había causado a la víctima, se imputó y por seis meses no se lo detuvo. Sí, entonces la Casa de las Mujeres Unidas por la Lucha hizo tres escraches al estudio jurídico de este abogado. Obviamente el abogado se fue del estudio jurídico y logramos que se lo detenga. En este último caso, que ocurre hace poquito, hace quince, o sea, primero la Casa de las Mujeres hizo un afiche con la cara de esta persona denunciada por abuso sexual a su sobrina desde los siete hasta los catorce años y se puso, queremos cárcel, hay un violador suelto. Esto fue compartido en las redes sociales de una forma impresionante. A los tres días había 500 personas que habían compartido su foto, etc. Y después se hizo un escrache en el lugar donde trabaja. En Jujuy crecieron mucho las denuncias por abuso. Alguna parte dirá, bueno, ahora todos mienten y todos inventan. Bueno, eso desde ya que es algo que contrasta con la vergüenza que sigue sintiendo una víctima de violación. O sea, porque no es que se corta la vergüenza. Lo que pasa es que hemos logrado instalar en una gran parte que no hay que tener vergüenza, que no hay que tener culpa y que en realidad tiene que pagar el abusador. Y que el problema es que un abusador libre implica un riesgo para otros niños. Estamos los que luchamos contra esto y vamos logrando cosas, por eso tratan de frenarnos.